Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farley, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a SmackDown vs Raw 2009 y por supuesto bienvenidos a Rock to WrestleMania de Triple H. Hace unas horas fue WrestleMania, tengo que decir que la noche 2 me gustó mucho más que la noche 1 así que me he levantado contento, me he levantado feliz y es que en mayor o menor medida la verdad es que me lo pasé bastante bien. Dicho todo esto chicos que no quiero hacer ninguna clase de spoiler porque creo que todavía es demasiado pronto y puede que haya algún otro suscriptor que no haya visto el evento entre comillas magno porque en esta ocasión como ya sabéis ha sido bastante extraño, vamos a continuar con el modo de historia de Triple H y vamos a ver cómo avanza todo esto, DX se ha vuelto a juntar la banda, ha vuelto a tocar así que vamos a ver con qué nos podemos encontrar en el día de hoy no olvidéis dejar un bonito like y es que si llegamos a 250 me gusta automáticamente mañana tendremos un nuevo vídeo vamos a darle caña, let's fucking go muy bien chicos, espero que tengáis ganas de disfrutar en el día de hoy porque yo tengo unas ganas locas de jugar me he levantado emocionado, me he levantado un poquito más exaltado de lo habitual y es que al final chicos quieras o no ayer fue a Rock to Armenia sí que es verdad que yo estaba bastante en contra por todo lo que significaba en esta ocasión pero lo disfruté así que estoy feliz gracias por acompañarnos en Raw, tenemos grandes noticias, el evento principal en Rock to Armenia enfrentaba a Shawn Michaels y Triple H y el WWE Champion está en juego, es verdad tío se me había olvidado que nos vamos a enfrentar nuestro compañero pero son compañeros de DX, es el título, la amistad me han dicho que esta noche en directo desde Raw los dos miembros de DX darán una rueda de prensa aquí tenemos a Triple H y aquí tenemos a Shawn Michaels, DX al completo, vamos a ver que pasa en primer lugar quisiera presentar al aspirante al WWE Championship de Shawn Michaels en WrestleMania Triple H, ahí lo tenemos y señor un aplauso, eres el puto amo vamos a ver que nos comenta Triple H, gracias quiero decir que estoy deseando enfrentarme a The Heartbreak Kid en el escenario más grande de todos bien, de momento hemos empezado bastante bien WrestleMania es el único lugar donde no hemos luchado ¿alguna pregunta? seguro que eso Michaels pregunta algo, tío estoy segura y está levantando la mano sí, esto es para The Game, ¿crees que DX puede sobrevivir a este combate? buena pregunta, buena pregunta, la respuesta es sí creo que por mucho que nos zurremos no podemos vivir el uno sin el otro oh, que bonito, por favor, Triple H se está poniendo romántico hablando de mi compañero, aquí está, el WWE Champion, Shawn Michaels oh Dios mío, no me acordaba en absoluto de este segmento del Road to WrestleMania me parece muy curioso la verdad vamos a ver que nos dice el rompecorazones así que si acabo contigo y consigo que te rindas seguiremos siendo amigos vaya, eso sí es verdadera amistad a ver, realmente eso Michaels, ¿qué esperas, tío? llevamos mucho tiempo siendo compañeros estoy feliz de estar aquí como campeón y estaré feliz cuando salga la WrestleMania como WWE Champion ahora contestaré a vuestras preguntas ¿no hay preguntas? ¿nadie? ¿voeler? tío, espero de verdad que no se rompa DX, ¿eh? lo digo de verdad oh, tú, ¿tienes alguna pregunta? no, pero... si cualquiera de nosotros se enfrentara a Randy Orton en el WrestleMania ¿cuánto duraría el combate? oh, ya nos estamos metiendo con Evolution, chicos ya empezamos de nuevo 32 segundos pero afortunadamente para todos se enfrentan Triple H y HBK un combate que estoy seguro de que a todo el mundo le va a encantar un momento WrestleMania a la vista reiros de mí lo que queráis pero Evolution nos estampará los dos contra una mesa y os demostrará que DX no he podido leer más pero claramente, chicos no les ha dicho nada bonito Randy Orton, Batista e entrando al cuadrilatro de Monday Night Raw y por lo visto comienza la fiesta madre mía, chicos sinceramente qué falta de respeto por parte de Triple H y por parte de Batista estábamos tranquilamente dando una rueda de prensa comentando algún que otro detalle a los aficionados de la WWE cara a WrestleMania cuando de repente han aparecido y parece ser que quieren tener algo más qué palabras mucho cuidadito porque no quiero que me rompan ninguna mesa ni nada por el estilo mucho cuidado, eh se puede venir puede quedar muy bonito dime que sí oh, tío habría quedado precioso habría quedado precioso que hubiéramos roto la mesa aplicando un maldito suplex eso habría sido genial remate contra la mesa, chicos Batista no se ha dado cuenta y ahí está Randy Orton se la come con patatas perfecto vale, puede que tengamos que deshabilitar ahora Batista puede que tengamos que eliminarlo entre los dos sí, tiene toda la pinta y por lo visto son Michaels quiere encargarse del animal él solito bueno, pues de momento amigos si no te importa movimiento por parejas por parte de Dichelerexionex vamos a ver si podemos engancharle perfecto y Batista nos acaba de reventar a los dos a la vez simplemente de locos vale pero Michaels que quiero lanzarle contra la mesa por favor agradezco un montón que me ayudes de verdad te lo digo pero tío creo que hay un punto donde tienes que pensar un poquito más en mí ¿de acuerdo? Michaels te lo voy a colocar ¿de acuerdo? tienes finis el amigo si no terminas tú terminaré yo ahí está perfecto muchas gracias de verdad compañero vamos a ver con que nos sorprende eso Michaels vamos a hacerlo bonito chicos ahí está sí señor Pie Driver por parte de Shawn Michaels y de X se lleva la victoria muy bien chicos tenemos cinemática ¿are you ready? como se ha convertido muy fácil los ánimos están no puedo evitar preocuparme por las consecuencias físicas en 6 días estos dos compiten por el WWE Champion en Russiamania o sea el siguiente combate ya es madre mía me lo estás diciendo en serio el siguiente combate ya es Razor Mania madre mía chicos se viene se viene y además Triple H contra Shawn Michaels combate que yo creo que ninguno de vosotros os debéis perder así que vamos a ver que pasa damas y caballeros espero que ahora mismo os estéis arreglando que os hayáis puesto vuestras mejores galas y es que estamos en Razor Mania y además se viene un combate realmente interesante el campeonato de la Tabla Uri está en juego y no podemos tener mejor compañero de baile en esta ocasión que el rival que tenemos delante esto es Razor Mania gracias por estar ahí señoras y señores Jim Ross y Jack Lawler les da la bienvenida en directo desde el mayor espectáculo del año madre mía tengo muchas ganas puedo sentir la electricidad en el aire o es la electricidad estática que desprende tu gigantesco sombrero muy gracioso King nos espera una noche increíble de acción WWE aderrazada con el combate por el WWE Championship que enfrentará al campeón Shawn Michaels contra su compañero de X Triple H Dios no puede esperar repasemos los motivos de este combate ahí tenemos a Ric Flair Randy Orton y Ric Flair intentaron volver a reunir a Evolution HBK HBK volvió y expresó su deseo de volver a formar a DX Triple H estaba en el medio literalmente como árbitro invitado del No Way Out Triple H inauguró a HBK nuevo WWE Champion y este gesto volvió a reunir a DX lo recuerdo cuando fuimos al litro estuvo muy guapo la verdad en campeón número uno ambos dieron una rueda de prensa que acabó en un table match ahora estos dos amigos se enfrentarán oficialmente por el WWE Championship sea como sea yo creo que el resultado va a ser increíble chicos lógicamente me gustaría ganar a mi pero teniéndose un Matrix delante creo que nos podemos esperar cualquier cosita así que sin más dilación de acuerdo no voy a alargar más esto de lo debido vamos a Rush Romania no sé vosotros pero yo ahora mismo me encuentro bastante nervioso e incluso yo creo que la palabra adecuada es excitado y es que tenemos un combate realmente importante delante nuestro y es que si en mayor o menor medida sale bien estoy seguro de que puede ser un combatazo y es que mejor química que estos dos yo creo que poca gente tiene así que de una manera o de otra preparaos preparaos porque vamos a vivir un combate impresionante el campeonato de la TW está en juego Triple H el Rey de Reyes T-Game contra The Heartbreak Kid Mr.Rushermania nada más y nada menos que su Michaels así que preparaos ponidos cómodos ese es mi consejo porque estoy seguro de que vamos a disfrutar como niños pequeños Rushmania en esta ocasión nos va a brindar un espectáculo que yo creo que en el día de hoy no olvidaremos por supuesto chicos ponerme por comentarios que Rushmania del SmackDown vs. Road 2009 os gustaría ver en cuanto terminemos los de este videojuego pasaremos a otro ¿de acuerdo? por eso no os preocupéis e incluso podríamos alternar un modo Rushmania del 2009 con un modo Rushmania de otro juego es una idea que se me acaba de pasar por la cabeza ponérmelo por comentarios sería dos videos diarios ¿de acuerdo? un modo historia del 2009 y por otro lado un modo historia de otro juego de WWE simplemente para que la cuarentena se os haga un poquito más amena y que diablos para que podáis disfrutar me estoy quedando afónico vamos a darle caña y no sé por qué me estoy quedando afónico ya estoy flipando Triple H está preparado dejar que beba un traguito de agua que se hidrace un poquito la garganta porque creo que llamarme loco chicos creo que Triple H va a escupir a todo el mundo aquí en el evento magno de la tabla y en el evento magno de la lucha libre Triple H se mete para adentro y ahora sí esto va a dar comienzo muy bien chicos el combate da comienzo Wrestlemania Shawn Michaels Triple H mucho cuidadito chicos porque estamos ante una pelea yo diría que bastante bastante interesante puede ganar cualquier luchador ¿de acuerdo? y es que ambos se conocen a la perfección cualquier fallo por minúsculo que sea muy posiblemente pueda ser desencadenante para que Shawn Michaels retenga el campeonato así que tenemos que intentar hacer todo lo mejor posible mucho cuidadito roll pin por parte de The Heartbreak intentando sorprender la Triple H logramos esquivarlo justito a tiempo y madre mía este combate no puede empezar de mejor manera logramos sacar un suplex bien poquito a poco eso es no tenemos prisa posiblemente chicos en este combate intenté comentar de una manera un poquito más pausada y es que necesito utilizar la cabeza para derrotar a este tío ¿de acuerdo? porque como todo el mundo sabe Shawn Michaels tiene el Switching Music y eso puede hacer que el combate se pueda terminar bastante rapidito así que tenemos que estar inteligentes y sobre todo tenemos que ser muy pero que muy valientes ojito aquí me lo logra esquivar de nuevo madre mía tío estoy nervioso quiero intentar pasármelo a la primera pero teniendo en cuenta que Shawn Michaels se desobra que fácil no me lo va a poner así que vamos a ver que podemos hacer en este combate pero chicos lo digo de verdad preparaos para cualquier cosa vamos a buscar altura dime Triple H por favor que te puede salir bien y Shawn Michaels logra pararlo no me lo puedo creer vamos arriba estamos muy cerca de tener remate perfecto me lo voy a guardar y voy a preparar algo chicos voy a preparar algo que creo que a todo el mundo le va a gustar de acuerdo la mesita de ahí ya la tenemos preparada pero por si acaso vamos a preparar también la otra vamos Shawn Michaels métete para adentro métete para adentro para que yo pueda echarte para afuera aunque en esta ocasión va a ser que no estoy muy nervioso tío y se nota no estoy jugando bien vamos a ver que estamos en Rosermania que no estamos en la guardería por favor nos podemos concentrar vale bien campeonato de WWE en juego Triple H Shawn Michaels esta pelea no puede ser más bonita chicos todo el mundo aplaudiendo todo el mundo gritando this is awesome porque lo digo de verdad madre mía la cita que tenemos delante nuestro no pienso irme de este combate sin romper la maldita mesa de comentaristas así que Shawn Michaels tienes dos opciones comerte la mesa por otro lado amigo mío si así es también comerte la mesa perfecto eso es que me estás contando quédate en el puto suelo me lo ha parado no me lo puedo creer esto tiene muy mala pinta para nosotros lo digo de verdad pese a que posiblemente me diga eso a ver el combate no tiene tan mala pinta lo puedes ganar chicos estoy muy nervioso hacía mucho tiempo que no jugaba de una manera tan incontrolada así que no descarto en absoluto que perdamos la pelea lo digo de verdad o nos ponemos las pilas o cambiamos el chip del combate o el puto Shawn Michaels se puede llevar la victoria y retener el campeonato de la WWE es que míralo me estoy comiendo prácticamente todo vale vamos hombre un peligro no lo descarto también podría estar bastante guapo no os lo voy a negar vale bien remate chicos hay que tirar la casa por la ventana de acuerdo si Shawn Michaels me para cosas tendremos que intentar sacar el arma pesada ahí está todo el arsenal lanzándonos desde la tercera cuerda de dentro del cuadro hacia afuera el huevo increíble por parte de Triple H vale quería probar la cuenta de tres pero Shawn Michaels se ha levantado en un maldito tiempo récord no lo entiendo pero vamos a ver este hombre de qué está hecho que alguien me lo explique vale de momento combate bastante bien equilibrado ahora mismo es más si sacamos el Peligree puede que incluso podamos ganar ven aquí amigo ven aquí Shawn Michaels que tú estás hecho para mí no me lo pares no me lo paras no me lo paras Peligree por parte de Triple H me estoy quedando afuénico pero me da absolutamente igual no me tienes que estar vacilando tío me tienes que estar vacilando páralo páralo cada vez que me hacen esa habilidad de verdad chicos que lo paso realmente mal soy un desgraciado tengo muy mala suerte con todo eso bien Triple H lo ha parado el combate continúa que es lo que realmente me sabe un poquito mal pensaba que ya teníamos la victoria en nuestras manos prácticamente estaba rozando el campeonato de la WWE con la yema de los dedos pero Shawn Michaels abrió los ojos en el último segundo y dijo no el combate continúa y Shawn Michaels intentará dar todo por el todo para llevarse la victoria y madre mía yo creo que lo estamos comprobando es lo que digo estoy como demasiado asustado por tener a Shawn Michaels delante pues te digo algo no te tengo miedo Michael si te lo voy a demostrar haciendo esto si alguien manda en teques soy yo entra entra que tengo una cosita preparada para ti ahí está conforme entra remate y para tu casa remate y para tu casa remate y para tu casa no debería haberlo break 1 2 2 3 logramos ganar a Shawn Michaels y además provocándole aquí en la careta gesto de deques y peregría al instante no ha sido tan difícil como pensaba pero me he puesto muy nervioso tío supongo que por ser el final de la serie Triple H vuelve a ser WWE Champion menudo combate pasar a los libros de historia como un clásico Michael's amigo somos amigos somos compañeros por favor no la jodas dame el campeonato Michael's no quiero tener problemas contigo somos amigos me va a traicionar me va a golpear no se lo está pensando piensa en todos los momentos que hemos pasado al final esto es un negocio ahí está qué bonito qué bonito tío lo digo de verdad qué bonito qué bonito lo que acaba de pasar sí señor un gesto de honor de respeto de admiración de compañerismo combate bonito Triple H le arrebata el campeonato Shawn Michaels pero ante todo queda la hermandad la amistad queda The Generation X resultado bonus desbloqueado se ha completado la historia de Triple H traje de DX bueno pues perfecto tampoco hay mucho más chicos logramos superar la serie de Triple H me lo he pasado súper bien creo que ha sido una de las series que más he disfrutado muy emocionante muy emotiva por supuesto ponerme por comentarios que sería os gustaría ver en el próximo Road to Return de la SMAGON versus Road 2009 o si por otro lado queréis ver qué es lo que pasaría si nos uniéramos a Evolution de acuerdo y recordar que tengo un dato guardado para exclusivamente esa parte así que ponérmelo por comentarios si queréis vídeo mañana de los Road to Resermenia 250 likes creo que lo podéis hacer sin ningún problema dejar un me gusta es completamente gratis y a mí me ayuda a crecer diariamente así que un fuerte abrazo chicos muchísimas gracias por perder un poquito de vuestro tiempo junto a mí adiós os quiero gracias por ver el video Gracias por ver el video.